Hoy, hace nueve años que llegó la desgracia en mi hogar. Han sido nueve años de espera, de lucha, pero quiero agradecer en primer lugar a Dios, en segundo lugar a todos los aquí presentes y a muchas personas más que no pudieron estar aquí, pero que sé que son solidarias y sé que cuento con ellas. Decían hace un momento que un verdadero amigo se daba a conocer porque da la vida por el amigo. Quiero decirles que todos ustedes son mis amigos, porque me están dando su tiempo, me han dado su cariño, me han dado su esfuerzo, han estado junto a mí en este dolor, en este sufrimiento, que no es propiamente mío. Eso lo creí cuando salí de mi casa a buscar a mis hijos. Pero en cuanto empecé a caminar con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, me di por enterada que este dolor, este sufrimiento, era generalizado. No se imaginan lo que yo sentía cada vez que una persona se acercaba con las fotos en sus manos a decir, yo también tengo un hijo desaparecido, tengo una hija, tengo un hermano, tengo a mi padre o a mi madre. Ahí me entendí de que la verdad era una masacre a la que estábamos viviendo, que era una guerra que nadie hasta la fecha ha querido reconocer. Sabemos que todos y cada uno de los crímenes que se han cometido, no nada más en México, a nivel nacional, han sido crímenes de lesa humanidad, que no han querido ser reconocidos, que no quieren reconocer. Y mientras no los reconozcan, nos van a tener sumergidos en este dolor y en esta lucha que pareciera no tener fin. Les agradezco a todos ustedes porque son los que me han mantenido de pie. Yo siempre he dicho que de no haber estado a mi alcance el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, yo ya me existiría. Aquí quiero que sepan que yo lo que deseaba era morir. Si no me resignaba a perder dos hijos, menos me iba a resignar a perder cuatro. Pero ustedes me han dado fortaleza, me han dado ánimo para seguir adelante. Siento un compromiso infinito con todos y cada una de las personas que tienen familiares desaparecidos. Pero siento un compromiso mayor con todos ustedes, los que no tienen familiares desaparecidos y que han estado aquí dedicándonos sus esfuerzos, su tiempo y nos han podido dar el apoyo que necesitamos. Hemos orado por todos. Pero se nos ha olvidado algo. Orar por todos esos asesinos, por todas esas personas sin corazón, sin sentimientos que se han atrevido a causarnos este dolor. Quiero invitar a toda esa gente que se dedica a la maldad y decirles que vean el dolor, que vean lo que están dejando detrás de ellos. No es una madre desolada, no es un padre desolado. Son familias enteras, son niños, niños que están creciendo con un dolor infinito y que nadie hemos querido o hemos podido volviar a ver. Son mujeres que están esperando a sus esposos llenas de amor, llenas de ilusión, esperando verlos llegar por esa puerta por donde salieron. Invito a toda esa gente que se dedica a ser hermanos. Si ustedes, alguien que me escuche, saben de alguien que esté ocasionando todavía este dolor, háganle saber que lo entendemos, háganle saber que les mandamos un abrazo porque esa gente lo que necesita es amor, quizás el amor que les sobró a mis hijos. Y a mis hijos les quiero gritar con todas las fuerzas de mi corazón donde quiera que se encuentren, que los amo, que jamás los han podido separar de mí. Aunque hayan hecho el intento, aunque me los hayan arrebatado, los tengo siempre allí dentro de mi corazón, a mi lado. Los siento cerca de mí, como todas y cada una de las madres que tienen la desdicha de estar sufriendo estas ausencias. Quiero decirle a todos y a cada uno de estos ausentes que sus madres, al igual que yo, los estamos esperando con el corazón abierto, sangrando de dolor, sí, pero con esa fuerza que da la fe, la confianza en Dios de que algún día nos regresará. Y si no es así, le ruego, le suplico a la persona que se haya llevado a mis hijos y sepa dónde están, que no me dé su rostro, no me lo diga de frente, pero que me haga saber en qué lugar están para poder rescatarlos y darles una sepultura digna si ya no les puedo tener en vida. Y esta petición es para todos y cada una de las personas que están desaparecidas. les suplico que nos hagan saber dónde los dejaron. Tienen que recoger esos tesoros que no tienen que estar tirados. Tienen que dárseles un lugar digno. Y al gobierno, a Peña Nieto y a toda esta gente que trabaja, supuestamente para darnos protección, decirles que si ya permitieron que se les diera una muerte indigna, nos ayuden a darles una sepultura digna. Peña Nieto, creo que no tienes una madre que te quiera, porque si la tuvieras, ya hubiese hecho acto de presencia con todas las madres que estamos desoladas buscando a nuestros hijos. Esa madre debería de estar aquí para hacernos sentir que dio a la luz a un ser humano, pero parece que no, porque ni siquiera se ha dignado darnos la cara. pareciera que no soy una madre de carne y hueso quien lo engendró. Me dirijo a él, Peña Nieto, no es justo lo que estamos viviendo, no es justo lo que nos estás haciendo. Si Calderón implementó una guerra, tú le has dado continuidad y estamos aquí esperando tu respuesta. A todos ustedes, compañeros, mil gracias, Dios los bendiga. A todas las madres que no pueden estar aquí y que están sufriendo este dolor, las abrazo. Y no solo quiero que tengan presentes a mis hijos, quiero que tengamos presentes a todos y cada una de esas personas que han sido desaparecidos y que bien sabemos que son desapariciones forzadas. Ahorita quiero mandarle el mensaje a Peña Nieto también y decirle que si ya se agotaron todos los recursos que yo podría agotar para buscar a mis hijos, se dé por vencido y me diga que no pudo, que no podrá para poder pasarme instancias internacionales y pedir esta ayuda que necesito para que me ayuden a buscar a mis hijos. Gracias compañeros, Dios los bendiga.